ok estamos acá en el torneo de diamantes semifinal de duros pero bueno no me di cuenta que estábamos en seminal pensé que eran cuartos todavía y bueno nada o sea no creo ya llegar al coso de diamante al ganar el torneo de diamantes en verde porque ya es complicado creo que ya sería como a mí me faltan tres pero torneos puff no me da porque ya está nada de que termine la temporada y quería ganar la mitad o sea si las cosas terminan a las 12 de la mañana casi le pido el compañero casi le doli una banda ahí ahí la juega muy mal y las cosas serían a las 12 de la mañana ya mañana ya serían los últimos torneos uy que mal que estoy puesto ya serían los últimos torneos mañana que mal así que mañana ya son los últimos torneos por lo tanto que han incluido este 6 así que sería ganar la mitad de lo que me queda no sé si estoy a tal nivel de ganar tres torneos en nada en dos días y bueno ahora estoy cerca estoy en una semis ahora mismo pero hay que ganar sigla ay 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 qué flojito que le pegó como el error el que estaba estaba viniendo el verlo ese pero bueno bien buen pase gracias maestro todo norte en acá sí todo bien salimos los dos porque somos muy cracks y bueno nada corte igualmente a gran champions no ni ahí ufff era muy peligroso acá gran champions ya no me da ni ahí porque a lo mucho creo que sería jugar en champions en todo caso que tampoco o sea no es imposible pero es más o menos lo de recién creo que tendría que ganar dos torneos sin los otros llegar mínimamente al tercer partido creo yo por el como estoy actualmente que vengo de perder muchos torneos en primer ron de cosas así así que bueno uy estoy súper duro mal bien no él llega ahí y él llega acá que mal bueno yo me quedo con esta casi le pego la pelota sin querer bien ojo en equipo bien y bueno supongo que como tal jugando tres torneos así ganó los siguientes dos capas me quedaría nada de champions pero no la gran champions no no sé que las recompensas van a ser las estas de 12.000 solté porque la vez pasada yo ya la temporada pasada si había jugado un torneo de de champions incluso por méritos propios le doblan le doblan le doblan le doblan le doblan la verdad por méritos propios llegar a jugar un torneo de champions y bueno que se yo saqué la recompensa de 20.000 así que nada igualmente fueron muy buenas ya te digo y además como jugué muchísimo en la temporada pasada por una banda también tenía más puntos así que creo que esta temporada como que se va a quedar un poco más flojo en tantas recompensas de torneo con la anterior pero creo que por todo por tanto por tiempo por habilidad uy que se hizo un culo o sea se quería hacer algo en contra eso que onda porque le pego como como para hacerlo que nada que se yo que me paso el lapio la temporada o sea así como medio uy no podemos ser tan imbéciles me calles bien uy esa suya ok ok bien bueno un minuto un minuto un minuto ojo voy yo voy yo voy yo voy yo bueno toma 2 que esto pase no me la contes todo pelota toma ay no puede ser no puede ser Bueno, se la dejo al compañero, se pudo. ¡No! ¿Qué pasó ahí? No me la contés. Me pasó al lado a mí. Me pasó al lado a mí la pelota, amigo. Qué mal. ¡Ay! Le hizo la pared del compañero, boludo. Qué lástima. Qué lástima, amor. Bueno, gole dana. Me salte una banda de turnos. Pero una banda de turnos me salte. A ver, hay que ganar. Muy importante este primer partido. Porque, aunque sea mejor de tres. Por un gol acá ya, tenés uno adentro. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien a Stoufou! ¡Bien a Stoufou, amigo! ¡What a Mats! Bueno. Sufrido. Peleado. Hubo un momento de desconocimiento. Y debo a el juego también. Pero bueno. Se ganó. Que es lo importante. Vamos con el siguiente. Esperemos que sea el último partido de la serie. De estas semis. Y pasemos ya a la final. Con la bandera de Ucrania. Con la bandera de Ucrania. Sí, amigo. Literal hay banda de gente con la bandera de Ucrania. Últimamente. O yo al menos lo poco que estuve jugando ahora. Va poco y algo. Es los torneos y alguna que otra arranca. No sé yo para ver hasta dónde llegó. Si me conté con banda de gente con la bandera de Ucrania. Y también con la de Lucia. También. He de decir. Que bueno. Ahí ya. Que se yo. Pero bueno. Nada. No sé. Bueno. Segundo partido de la semis. Va a Stouffo. Tiene una AFK parece ser. Que mal no vi. Esa suya. Esa era mía. Casi tiró buena salvada a mí. No me acuerdo ni cuáles son los botones, boludo. Creo que antes de ayer en un gol. Y quería decirle buen pase. Y tiró buena salvada también. Me suena. Uf. Llegué yo. Pero mal pegado igual. Antes de que nos hagamos un gol. Despeje. Y listo. Fuera. Hazor la bota. Pégale. No me la. No. Pégale equipo. Yo suelto todo acá. Vale. No puede salir. Uf. Ok. Uy. Como me costó ese de lape. Ni de lape siquiera. No. 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 Salta mal. Te espégale. Llega. Ayer hice un gol de backflake. Súper. No le quedé. O sea. Ni calculado. O sea. completamente sin correr, un backflake de posicionamiento, pum, y gol, pero bueno. Voy yo, centro, no hay nadie, volvemos, ojo con yo para este. No Ah, qué sé yo, tipo, no sé, capaz que el loco le pinta simplemente por, uff, por la situación y los locos dicen, bueno, ¿qué se pone esa bandera? La de Lucia, bueno, sí, ya te digo Ay, 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 menos mal, menos mal que me frené, pensé, calcule y le pegué y entró porque acá, mirá, mirá el giro ese, no, esa, es Esa frenada y calculada para meterla un poquito a la derecha, bolo, bien Ok, nuevamente encima en el marcador, perfecto, no termina nada, me pega, pego yo antes, ok, bueno, Uy, que triste eso boludo, hat trick boludo, de una forma muy triste, un gol más triste que el otro, así, corte que se yo boludo, yo voy con la bandera de las islas caimán en meme boludo, corte, porque soy el caiman, pero, como tal, no sé, o sea, yo tipo, me pongo banderas más como por el auto, o que representa el auto, digamos, para interpretar un personaje, no, pero, o sea, hay cada uno, porque se pone la bandera, pero qué sé yo, así, es medio, xd. ¡No! ¿Por qué le pegó justo así, boludo? ¿Sabés que era mía? ¿Sabés que le pegaba yo, boludo? ¿Sabés que era el cuarto gol? Era la cuarta dosis esa, boludo, si no le lleva a peor. Yo, sinceramente, soy muy capaz de ganarlo, pero, hombre, dijo que le pegue yo, vamos a hacer, vamos al tiempo, ¿no? Vamos al tiempo, vamos al tiempo, vamos al tiempo, le acabo de dejar una, por el compañero. Franque. Centro. ¡Ah! ¡Mal! Voy yo allá abajo, a verlo los turbo. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está el cuarto y amigo, hablando de finales. Se viene otra, ¿eh? Se viene otra final, yo no quiero decir nada. Pero, ojo, ¿eh? Ok, ya tenemos rival directamente. Acá es donde juega la tensión, cuando juega el mental, donde juega todo, de juega en las manos, acá juega todo, acá juega todo. Es todo mental igual, es todo mental. Bueno, vamos a ver qué onda. Ya digo, las dos últimas finales que me juegue las perdí. O sea, esta es la quinta final que me juega en esta temporada, número 5. ¿Coincidencia? No sé. No sé. Pero bueno. Vamos a ver qué onda que sale de acá. Yo no me conformo con estar acá. Hay que ganar la final. Creo que se hizo un buen de junte de equipo. Gracias a la mágica forma de emparejamiento que tiene el Rocket League. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Como que falta el auto este, el agente 007, ahí está. No sé cómo, cuál es el... Creo que es Aston Martin, no sé, ni idea. Vale, bueno, da igual, vamos a jugar. Sale el Sats. Ojo. No le pegué del todo bien. Le pegué al compañero. Me agarro este turbo simplemente porque soy un crack. ¿Tanky? Despeje, eh. Sin miedo, sin miedo, equipo, sin miedo, equipo. Uff. Amigo, qué horrible que es el turbo, es el del shocker, boludo, te lo digo en serio. Es súper tilteante ese turbo, mío. Ay. Uuuh, qué grande. Qué grande, qué grande. No me la contés. Fuera. No supe si encarar, si seguir ahí. Bueno. No. A esa yo ya no llego, creo. Ay, no puede ser, le quedó justo. No, que no decaiga, que no decaiga. Hay tiempo, es todo mental, equipo. Bueno. Sí. Veale. Va otro. Veale. No tengo turbo, así que no debería estar acá. Voy a agatar el turbo acá. El equipo de impresión en que haga su juego. Pasa interesante. No me queda a mí. El tiempo pasa. No estamos tan mal igualmente. Solo un gol. Bueno. Pero, hay que hacer ese gol. No. Uy. 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 Fuera. No. Eso jod. a ver muchas cosas no le pego ni siquiera ahí no es buena esa no puede ser qué lástima mirá vos mirá vos lo que me intento hacer con cinturro boluda plena pelota parada y 30 segundos yo sinceramente lo veo bastante complicado dentro ay 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 bueno ya está vamos a estar pensando en el segundo partido se perdió el primero hay serie todavía hay serie todavía se puede todavía se puede calma no tan calmado pero calma equipo creo que hubieron errores hay ciertas cosas que se hicieron mal igual también tuvo alguna que otra suerte con esos legotes medio raro que da el juego empezamos mal bien no tenemos una feca tenemos una feca en la final lo vale no me la conté como se habían confundido ahí no fue lo mejor eso es lo más inteligente mucho menos no no pasa que mal me mata bien uff ay, 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 ay fue la más peligrosa del baltico diría yo ahora esa solo, solo, en cara por adentro bueno, bien, bien equipo, bien, 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 bien ahí va el primero bien, bien, ok calma, calma, calma no, no calma nada hacer una save no no salí después ahí muchachos PL1 no, me la uff uff no no pelarle, dale sabés que lo empujé a mi compañero, boludo sabés que en plena definición lo empujé a mi compañero fuera ay, decíme que entra bien, 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 bien yo sinceramente estoy como para quedarme en el alto, o sea creo que es un resultado muy, muy expuesto, muy que todavía se puede variar, pero vamos vamos muchachos, presionen no estoy ni para agarrar los turbos, a mi era lo que te digo fuera no, déjame pegarla a mi No 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 fuera 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 que fuerte lo que acabo de pasar y vamos la concha de su madre buena menos mal menos mal hermano menos mal man 2 bueno nuestro compañero dice su equipo suerte el nuestro es de habilidad el siguiente partido define todo un torneo el siguiente partido define todo un torneo por favor la final de la final tenso nervioso muchas cosas muchos pensamientos venimos de un partido que no te quiero es el que lo tenemos fácil pero como que se se complicó mucho bien cumplí mi prometido en ese en esa jugada que es imposibilitar el tiro del rival ojo acá que verle bote bueno le saco el torneo del compañero creo que le queda mejor al sat pero bueno no 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 yo ya no llegaba ahí creo yo no voy a insultar mi compañero que se puso adelante porque creo que yo ya no llegaba pero de igual forma es decir que se puso adelante dos goles con el partido que acabamos de ver anteriormente me parece mucho y tres ya ni te cuento por favor fuera decime que juegan a esa pégale a alguien por favor no, 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 hoy 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 no, por favor no sacala 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 solo solo por lo menos de tres minutos ahí pueden pegarle no no eso se lo arroba no Vamos a darle el tuorlo. Entra. Pégale. Pégale a alguien, por favor, haga un gol. La concha de mi madre. No me lo puedo creer. Este es el tercero. Un minuto, dos goles. Casi tres. No, 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 así 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 no. Estamos perdiendo, por favor. No, pero pégale bien la concha de tu madre si lo vas a pegar. No me empuje, no me empuje, no me empuje. Dale, aunque sea, por favor, tiene un poco de dignidad. Bueno. Otro, otro. No es valida. ¡Gracias! Muchas cosas. Muchísimas cosas. Creo que no hubo suerte. Hubo bastantes errores. Muchos implicados en choques de mis compañeros hacia mí. Dos de ellos terminaron en gol rival. Bueno. Poco más que decir. Otra vez sopa. Otra vez por mil noches. Ya está. No sé. Creo que el segundo partido, el momento en que lo ganamos, hubo también cierta debacle. Así que creo yo que el resultado, a fin de cuentas, no sé si es el que era esperado. Pero, a fin de cuentas, creo que... Nada. Creo que el partido fue lo que fue. Y nada. No sé qué más decir a mí. La concha de su madre. Bueno. Yo, sinceramente, creo que ya fue la última final que me ha de jugar en los torneos. Bueno. Esto es lo que decía, que más o menos por ahí. Último, último, no sé qué antes. Quizás esta haya sido la última final que me haya jugado esta temporada. Y se lo fue así. Termina de forma triste. Esperemos que no. Esperemos que en todo caso de que haya otra, la gana. Nada más que decir. Sinceramente. Tien. 00- ¡Ah! Gracias por ver el video.